Bienvenidos de regreso on the street mis amigos compartimos junto a Gorky un controversial cantautor del rock cubano que estuvo aquí en Miami en su gira por los Estados Unidos y compartió con nosotros algunas palabras aquí on the street muchos se preguntan a veces bueno es difícil para ti una estrella del rock se puede decir de esa manera una estrella apagada o una estrella encendida depende no aquí estoy encendido yo tengo un tremendo voltaje aquí en Miami me he divertido cantidad realmente un poco si te es difícil cómo se fue tus inicios en Cuba a veces al ser artista no es fácil ni en los Estados Unidos en ninguna parte del mundo no no por supuesto que no pero más sobre todo con el género este que nosotros nos encanta hacer que es el rock and roll en Cuba tú sabes que en mucho tiempo y hasta ahora también lo que lo manipulan de otra manera el rock and roll fue la música del enemigo no solo el rock and roll también el jazz y ya te digo todos esos problemas marcaron parte de muchas de las cosas que estamos haciendo ahora con el tema de porno para Ricardo viste sabes tú como joder a un chibato se publica la planilla que sacó paraíse del país por el mundo soy un artista háblanos un poco de porno para Ricardo como surge este grupo como surge esta idea porno para Ricardo es el mejor piquete del mundo de todos los tiempos y es el problema este lo dices tú lo dices tú no claro lo digo yo entiendes tú también estás de acuerdo conmigo es el mejor piquete del mundo de todos los tiempos a partir de ahí no vamos a entender si no no nos vamos a entender igual que decir que on the street es el mejor programa y el que más rating tiene aquí en los estados unidos aunque esa parte la dudo un poco pero si porno para Ricardo es seguro bueno Ricardo surge a final del año 98 forma parte de una etapa del punk cubano yo creo que fue yo creo que uno de los últimos piquetes del punk cubano desde su inicio el primer primer piquete bueno aquí está aquí el director el gil mi gran amigo gil el que hizo el primer piquete punk cubano se llama rotura y bueno nosotros fuimos en esa etapa fuimos nosotros el último piquete que sufrió en esa época de los 90 fue un grupo que siempre se la primera propuesta que tuvo desde el principio y que mantiene es divertirse divertirse y lo que pasa es que divertirse con Castro cuesta un precio enorme entendiste es el carajo hemos tenido que hacer muchas cosas pero bueno ahí estamos con mucho optimismo y mucha constancia eso es una fórmula que para nosotros nunca nos ha fallado estás hablando de ese de ese precio que tiene que pagar para divertirse no cuántas veces ha estado preso ya no sé no me vas a contar eso aquí delante de la cámara no vamos no va a caer el tiempo aquí nosotros miren una pila de calaboz una pila de allá bueno dos veces oficialmente dos veces con sentencias viste y detenidos ya no sé ni cuántas veces y secuestrados otras más entiendes porque un simple hecho de cantar de hacer lo que les gusta hacer de andar con el pelo largo en la calle ese es uno de los primeros hechos que por ser rockero a mí me llevaron a una celda y lo otro es por expresar por decir lo que tú piensas por decir lo que tú crees entendiste en Cuba es así porno para Ricardo de dónde salió ese nombre por qué le usaron ese nombre aquí en Miami yo siempre digo que es lo contrario a Patria o Muerte de Patria es conglomerado es colectivo Ricardo es un individuo es una persona entendiste que por ser ese nombre puede ser cualquiera viste cualquiera puede ser Ricardo y por no es para mí diversión creatividad energía positiva ¿tienes familia? tengo una niña tengo una niña de 16 años se llama Gabriela Águila súper orgulloso estoy de ella ¿es difícil Golki mantener tu familia poder apoyar a tu esposa a tu niña? por supuesto como cualquier cubano a pie mi hermano eso allá en Cuba es ahí la gente está sobreviviendo es mucho trabajo lo que uno pasa sobre todo para comer qué terrible ¿no? y para vivir dignamente como un ser humano ahí dentro de Cuba es muy difícil ya las cosas están cambiando en Cuba te lo digo ¿verdad? que desde qué tiempo hace rato que tú no vas a Cuba hace 10 años hace 10 años bueno te has perdido una buena parte y entonces ahora mismo hay una juventud que está muy resentida y ya la gente como que tiene más valor y tiene más odio hacia ese régimen que le ha quitado una pila de derechos por eso que las cosas yo creo que tengo fe que van a cambiar porno para Ricardo ¿qué hay en el futuro con este grupo contigo? ¿cuáles son las expectativas que vienen a los próximos meses? vamos a seguir divirtiéndonos yo voy para Cuba a seguir en los planes que tenemos nosotros que no sé si sabe que tenemos nosotros un proyecto aparte de por nuevo Ricardo que es un estudio de grabación que se llama La Paja Record si tú quieres grabar allá perfectamente el programa tuyo también está dispuesto a las puertas abiertas para tu programa es un proyecto anti gubernamental, no institucional que le da el berro a todas las instituciones de gastro ahí para que todos los artistas no tengan que pasar por el filtro político el filtro ese que lo único que hace es menguar toda la creatividad ahí en ese país ¿entendiste? nos hablaste de la próxima producción ¿cuándo estará lista a la venta? lo más probable es en enero va a estar lista es cuando yo llego allá a La Habana o sea yo llego ahora pero ya dentro de un mes más o menos la terminamos con Portada y todo Calentica, un disco súper bueno ¿entendiste? se llama Maleconazo ahora cómprenlo un saludo para el programa On The Street y mi amigo Dariel Fernández gracias Gorky por esta excelente entrevista mis amigos nosotros nos vemos mañana aquí en el mismo lugar en la misma hora On The Street por Mega TV porque la mega se pega yo soy Dariel Fernández y los espero recuerden escribirme a través de un saludo para el programa un saludo para el programa